En la Ticún, hay un recuerdo mal de ti Camino por la ciudad y todo me recuerda a ti Los lugares que visitamos, donde fuimos tan felices Bailando esta bachata siento que ahora estás aquí En cada nota, en cada paso, revivo lo que fui Recuerdos de ti que no se van Bailando esta bachata te siento tan real Aunque el tiempo pase siempre serás Ese amor que mi corazón jamás se irá Y aunque la vida nos llevó por diferentes caminos Siempre te llevaré en mis recuerdos, en mi destino Bailando juntos aunque sea en mi mente Revivo cada instante, cada amor latente Recuerdos de ti que no se van Bailando esta bachata te siento tan real Aunque el tiempo pase siempre serás Ese amor que mi corazón jamás se irá Recuerdos de ti que no se van Bailando esta bachata te siento tan real Bailando esta bachata te siento tan real Aunque el tiempo pase siempre serás Ese amor que mi corazón jamás se irá Jamás se irá Reposetera Reposetera Gracias por ver el video